Refiere Juan Martínez que el tránsito en la zona está parcialmente paralizado debido a esta problemática, la cual se agrava por las lluvias ocurridas recientemente. Bueno, por aquí el accedo pasó todo bien, el arroyo que quitó los pasos, pero el problema grave es el que está en Majuana, allá arriba, donde yo he denunciado varias veces, que ya hay casi mente, ya el tránsito está casi parado ya, porque ahí va a haber un derrumbe, en cualquier rato ha pasado. Resaltó que ha denunciado el mal estado de la vía en varias ocasiones, pero hasta el momento las autoridades correspondientes no han aplicado alguna medida para solucionar el problema. Considera que las autoridades deben poner manos en el asunto antes de que se registre un incidente grave. Entonces no es a boca voto, que vengan a chequear lo que hay ahí, que ahí va a haber un derrumbe, que sea la escuela de los estudiantes, sea una guagua de pasajeros de aquí, no esperen que se derrumbe, sino que vengan ahora a ver el problema que hay ahí. ¡Gracias!